¡Hola a todos! Estamos en un nuevo capítulo de Super Mario Galaxy para la Wii U Bueno, para la Wii, pero estamos jugando en la Wii U Y nada, nos falta una estrella de galaxia o poestrella Y vamos, vamos, a volar a la galaxia Nos falta mucho, así que... Vamos, quiero completar esto ya ¡Nuevo! ¡La flota de Magmapulpo! ¿Me están hueveando o tengo que llegar ahí arriba? ¿Cómo mierda llevo ahí arriba? Hacía algo de leer, ¿no? A ver si doy la vuelta a la casa No veo nada Venga, tengo que ir arriba, ¿pero cómo mierda voy arriba? Bueno, vamos a ver No veo nada No, 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 no. Listo. Eso es lo que queríamos. ¿Y esto? Tooth. Bien, me salvaste. Gracias Mario. Como agradecimiento te contaré un secreto. ¿Ves esos enemigos con púas? Agita y lánzales unos cocos. Ok. Vamos a ver. Ok. Ah, que pajero, poder. Ok. 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 Mierda. Que pajero. Ok. staff. Ok. No. Ok. Ok. Voy. qué mala puntería dios me va a atacar, me va a atacar ya está por ahí era ves Mario arcoiris eres invencible ah ok no es la misma música de mario 64 cuando tenías el gorrito y podías volar oh me estoy hueveando ok, ¿dónde estamos? pfff, oh eso es malo, pero eso bien, recuperamos mira, un barco, un barco muy bien, estamos en un barco de Bowser y esas jugadas nos están lanzando Cocos o lo que parece ser Cocos listo ok, un Tooth hablar hablar ok, desde aquí no llegarán tus ataques a esos pulpos ah, podrías hacer que algo rebote hacia ellos y me puedes decir qué cosa supongo que los mismos Cocos que me están lanzando vamos monedas no ok, no creo que pueda con las de U eso eso y vamos que es esto tu energía ha subido hasta 6 volverás a mover ok genial , casi me reviente vamos a ver hasta dónde nos lleva le dicen a partir de aquí hay mucho peligro si tienes problemas lanza trozos destruidas a las luces del suelo muy bien porque nos van a dar monedas cosas que ya sabíamos un pulpo de lava ok, un raíz pulpo de lava además obviamente y ah ahora ¡Chau, corona! Ah, mira, me los estaba realizando, yo pensé que sí les estaba dando de todas Listo Vamos Dice, tenemos 4 gente, nuevo record Guardar, sí Muy gente, lo dejamos acá, esto ha sido Super Mario Galaxy O parte 4, si no me equivoco, ok Al lado No No No